Quiero verte en la UNAM, la expresión 2x más 3 igual a 7 es 1, bien, no puede ser inequación ni desigualdad, ya que las inequaciones y las desigualdades utilizan los símbolos mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, o el símbolo de diferente, así que nada más nos queda ecuación o identidad, las identidades son igualdades que son verdaderas para cualquier valor de x, y en una ecuación no necesariamente tendrás una infinidad de soluciones, esta expresión solamente es verdadera cuando x vale 2, para cualquier otro valor de x esa expresión no se cumple, así que no puede ser una identidad, así que la respuesta va a ser el inciso C.